Y entramos en el mundo de las emociones con los tres hermanitos del agua. Los tres signos de agua son intensos, bueno yo diría muy intensos, y la crítica a los tres les cae muy pero muy mal. Con estos tres hermanitos tenemos las dos cosas, los critican y critican, pero digamos que van en diferente concentración. Sí, sí, como los frasquitos de perfume, mis ángeles, unos más concentrados que otros. Los hermanitos del agua son cáncer, que es regido por la luna, así que ya se podrán imaginar. Tenemos a los poderosos escorpiones, regidos por Marte y por Plutón, y a los Pisces, que son regidos por Neptuno. Ellos todos zen, todos tranquilos, pero tienen lo suyo, mis ángeles. Los tres signos de agua son yo creo que los más complejos del Zodíaco, son signos sensibles que se dejan llevar por las emociones, y que los mayores errores de sus vidas se tratan justamente de esto, de sus emociones. Porque a pesar de que la razón trata de guiarlos hacia el buen camino, las emociones me los arrastran a no reflexionar mucho lo que hacen ni lo que dicen, y terminar haciendo cosas de las que después se arrepienten. Por ahí en el video del guerrero más fuerte, creo que hablábamos justamente de escorpión, que hubo muchos escorpiones que se me enojaron y decían, no, es que los escorpiones somos los más fuertes. Pues sí, son muy fuertes los escorpiones, pero las emociones los hacen resbalarse. Una cara triste, una cara de enojo, no sé, me lo llevan de cero a mil y de mil a cero. Así que es muy difícil para los signos del agua lidiar con este asunto de las emociones, y por eso creo que estos tres signos van a estar interesantes en esto de si los critican o critican ellos. Porque fíjense que a los tres signos del agua les importa el qué dirán, como no tienen una idea. Y por supuesto que les afectan mucho las habladurías, sobre todo los escorpiones que ya están acostumbrados a que los calumnen, a que hablen mal de ellos, a que de repente digan ellos en algún lugar, soy escorpión, y suene esa musiquita de viernes 13, ¿se acuerdan cuando aparecía el malo? Con el cuchillo eso de tin, tin, tin. Hagan de cuenta, así voltea la gente a verlos, y digamos que escorpión ya está bastante, pues, curtido con el asunto de las críticas, pero también es uno de los más criticones del Zodíaco, sin duda. Y por su parte, cáncer, las críticas, los regaños, los sermones, me los ponen a temblar, pero de coraje, mis ángeles, porque ellos dicen, caray, si yo no me meto con nadie, porque tengo que aguantar que esta persona venga a decirme cómo comportarme, pues, ¿qué le pasa? Y tenemos a Pisces. Pisces es todo amor, siempre están tratando de cuidar a los suyos, de no incomodarlos, de no molestarlos, y cuando me los critican, mis ángeles, pues, me los rompen por dentro. ¿Cómo es posible que si están dando lo mejor de ellos, de repente llegue alguien y diga, ay, no, pero es que fíjate, no me gusta cómo eres en tal? Aquí sí se nos enojan también los Pisces. Así que, mis ángelitos, como podrán ver, sí va a estar interesante esto de los tres signos del agua con respecto a la crítica. Pero bueno, mis ángelitos, vamos a echarnos un clavado al mundo de estos tres hermanitos misteriosos, llenos de sentimientos y de emociones. Así que comenzamos. Cáncer. Cáncer. Bueno, pues los cangrejitos son muy complejos, pero tienen un carácter sumamente agradable. Siempre tranquilos, siempre dispuestos a ayudarnos si necesitamos ayuda. Pero el problema que tiene cáncer es que todo se lo guarda para sí. Todo lo interioriza. Sí, sí. Ellos, pues digamos que no muestran absolutamente nada. Nunca sabemos si están bien, si están mal, si están felices, si están tristes, si están furiosos, si están solamente enojados. ¿Por qué? Porque son esos a los que les preguntamos, ¿estás enojado? No. Oye, ¿te veo molesto? ¿Dije algo? No. ¿Te sientes mal? No, estoy perfectamente bien. ¿Es que veo que lloraste yo? No, 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 estornudé. Por eso lo ves así. Nunca nos dicen nada. ¿Qué quieres comer? Lo que quieres. Vas a cumplir años. ¿Qué quieres que te regala? Lo que tú quieras. Yo cualquier cosa la valoro bastante. O sea, son una caja fuerte, mis ángeles. Pero veamos. ¿Los cangrejos critican o los critican? Bueno, pues digamos que siendo cáncer un juez durísimo consigo mismo, pues ellos tratan de no criticar a los demás. ¿Por qué? Porque saben lo difícil que es tener que estar viendo cómo gustarle a los demás, cómo estar viendo la forma de no molestar a los demás. Y estos, sinceramente, cáncer, prefieren no hacerlo. Porque a ellos, pues digamos que la crítica hasta los enferma. Entonces ellos se guardan para sí sus opiniones. Y pues más bien los vamos a ver sonreír y decir, no, sí, se te ve muy bonito. Aunque estén pensando lo contrario. Esto es hipocresía, ¿no? En absoluto. Digamos que cáncer es amor y paz. Ellos son partidarios de vivir en paz. Y si se pueden evitar un problema, por supuesto que lo hacen. Pero, porque ya saben que la abuela siempre tiene un pero, si el cangrejito se siente lastimado o se siente amenazado por la persona, ahí sí, ya es otra cosa. Y como ya lo he comentado en otros videos, pues vamos a ver que va a llevar la tenaza justo a la nariz de la persona y le va a decir, no te metas conmigo. Cáncer definitivamente no es un signo hostil en absoluto. Y mucho menos es un signo guerrero. A la gente de cáncer, pues definitivamente a ellos no les gusta la tensión, no les gusta vivir estresados. Y si pueden evitarlo, créanme que lo hacen con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque ellos siempre lo que hacen es tratar de protegerse. Y cuando digo tratan de protegerse, pues fíjense que hay muchos cáncer que son más bien encerrados. ¿Por qué? Justamente por esto, odian la crítica. No les gustan los sermones, mucho menos que los critiquen. Así que la gente de cáncer, pues digamos que no es un signo muy sociable. Hay una edad determinada, hay situaciones que de repente los hacen incluirse en grupos sociales, pero ellos de su cuenta adoran poder tener una, pues qué les diré, una charla tranquila frente a una humeante taza de café o una copa de un buen vino. Las personas de cáncer aprecian infinitamente una conversación entre dos personas, tres, cuatro, tal vez máximo, con un buen café o un muy buen vino. A ellos les agrada retroalimentarse. Les gusta la plática en buena compañía. Los lugares con demasiada gente, más bien me los aturden, pero sobre todo se ingentan. Pregúntenle a algún amiguito que tengan de cáncer y les van a decir que prefieren mil por ciento un lugar donde estén tranquilos. Como ya lo dije, hay edades y también tiene mucho que ver el ascendente, es decir, que la persona se alegre, etc. Pero de preferencia cáncer siempre va a tratar de buscar lugares donde puedan escuchar a la otra persona. Y ya si no se trata de salir, cáncer aprecia muchísimo quedarse cómodamente en casita haciendo las cosas que le gusta hacer, pero no les encanta que los expongan. Pero bueno, si los critican, pues yo diría que no nos equivoquemos. Ellos aparentemente son tiernos, son tranquilos, pero nunca debemos olvidar que cáncer también es un signo que es fuerte. Acuérdense que ellos llevan la armadura por fuera. Que no los veamos que andan haciendo demostraciones de poder y de fuerza, eso es una cosa. Pero de que son decididos, son decididos. De que son valientes, son valientes. No lo anuncian, es cierto. Pero si tienen que defenderse, por supuesto que lo hacen y sin pensarlo dos veces. Eso sí, si lo llevan al punto de tener que defenderse, felicidades porque ya sacaron boleto a la tierra de nunca jamás. Sí, sí, oyeron bien la tierra de nunca jamás, que es más lejos que en lo lejos, si no es precisamente la tierra de Peter Pan. Lo que sí les garantizo es que una vez que el cangrejito te saca de su vida, no te vuelve a dar entrada. O bueno, al menos no con boleto dorado. En el mejor de los casos, te da por tu lado y te va a decir, sí, sí, todo está bien, no ha pasado nada. Oye, que te invito a salir o algo. Ay, ¿sabes qué? Me tengo que lavar el cabello. Hoy no puedo. Aunque no tengan nada que hacer. ¿Por qué? Porque una vez que lastiman al cangrejo, pues el cangrejo en el acto va a tratar de evitar a la persona en la medida de lo posible. Ay, bueno, ¿qué quieren? Ya les dije que ellos se protegen. Ahora sí, me los critican y me les dicen cosas de que yo no te quería decir, pero fíjate que esa ropa que traes se te ve muy horrible. Oye, es crítica constructiva. Aquí sí, mis angelitos, cuidadito. Porque la gente de cáncer odia los consejos no pedidos y no saben a qué punto. Con ellos sí que aplica eso que dice siempre la abuela de que consejo no pedido ofende. Porque a cáncer vaya que lo ofendemos. Así que ya se podrán imaginar cómo se toma cáncer. Una crítica mal vibrosilla o una crítica destructiva. Ellos también son de los que van a pensar, mira tú y si no le gusta esta persona como soy, pues qué caramba se está haciendo aquí. Así que no me les extrañe que se dé la media vuelta y les diga, ¿sabes qué? Mira, sigue ese camino amarillo que te va a llevar a la tierra de nunca jamás y adiositos. Si te he visto, ni me acuerdo. Ay, donde los ven de tranquilitos también se defienden, ¿eh? Pero vamos a concluir con cáncer. ¿Cáncer entonces critica o lo critican? Pues yo aquí yo diría que cáncer critica si lo critican. Pero fíjense que tiene muy poca paciencia con la gente que le critica. No esperemos una gran venganza por parte de cáncer, pero sí que nos erradiquen de sus vidas. ¿Por qué? Por considerarnos personas incómodas, personas tóxicas, que solamente les vemos lo malo y eso sí que no para cáncer. Cáncer respeta y por lo tanto exige que lo respeten también a ellos. Cáncer va a ser difícil que te haga una crítica directamente, porque te digo que ellos pues entienden ese asunto donde la crítica a veces lastima y prefieren guardársela. Pero tampoco van a tolerar que nadie los critique. ¿Por qué? Porque para cáncer también eso que dice mucho la abuela es como Biblia. Viven y dejan vivir. ¿Por qué? Porque ellos respetan a la gente, pero también exigen el respeto de las personas. Así que mis ángeles, pues vamos a decir que los critican y critican. Pero cáncer critica con razón. A cáncer no le interesa la vida de nadie, siempre y cuando no se metan con ellos. Entonces ya lo saben, no hay que criticar a cáncer o prepárense. ¡Escorpión! ¡Ay, mis ángeles! Ahora sí, música de misterio, por favor, que entramos en el misterioso mundo de los escorpiones. misteriosos, intensos, emocionales. Y, ¡ay, Dios mío! Totalmente impredecibles, sin contar que también son bastante agresivos y desconfiados por naturaleza. Ni se te ocurra criticarlos, ¿eh? Porque no te lo van a perdonar ni en mil años. Digo, mis ángeles, escorpión, nos guste o no, es como es, o lo tomas o lo dejas. Pero ni se te ocurra salir con aquello de que es que si me amas, tienes que cambiar, porque ¿saben qué? De eso nada. Porque déjenme decirles que escorpión, ni siquiera ellos mismos se conocen a sí mismos. Porque, ¡ay, mis ángeles! ¿Cómo cambian de humor? Si se hagan de cuenta como de calcetines, mis ángeles. Ahorita están de buenas, al ratito ya están de mal humor. La cosa es que con escorpión, si los aceptas, bien. Y si no, pues a volar, punto y final. Los escorpiones son muy reservados, como ya lo dije, son súper desconfiados. Y tienen una conversación bastante interesante, hasta que alguien me los critica. Escorpión ya de por sí se dicen tantas cosas de ellos, que en ocasiones les resulta muy difícil que no lo vean malo, o de plano que no lo confundan con el villano de la película. Porque los escorpioncitos están acostumbrados a las calumnias, a las envidias. Y aunque se siguen enojando muchos cuando les dicen que alguien está hablando de ellos o demás, pues fíjense que no se desgastan con chismosillos ni con argüenderitos. Pero si hay una crítica que se comente y pase de un rumor incómodo, para terminar en comentarios que lo puedan lastimar o puedan provocar que otros se burlen de él, aquí sí, mis ángeles, más vale que se escondan. Y que se escondan muy bien. Porque un escorpión no perdona absolutamente nada, y no les importa cuántos años pasen, él no solamente no lo va a olvidar, sino que en cuanto tengan ocasión, te van a recetar una cucharada de tu propia medicina. Y ustedes dirán, ay, abuela, pero escorpión es un lindo signo de agua emocional. Pues sí, pero les recuerdo que Aries, que es un súper sallayil, mis angelitos, un súper guerrero, está regido por Marte, que es el planeta de la guerra. ¿Y qué creen? Escorpión también. Así que los dos son guerreros muy fuertes, pero Aries, a diferencia de escorpión, pues qué creen, tiene la gran ventaja de que no es emocional. En cambio, escorpión, que sí es emocional, puede llegar a ser muy obsesivo, y si te agarra idea, muy al estilo de su hermano cáncer, no solamente te va a erradicar, cada que te vea, te va a volver a picar. Ahora bien, ¿escorpión critica o lo critican? Pues aquí sí yo creo que escorpión critica, y lo critican las dos cosas. Creo que después de Virgo y Capricornio, escorpión puede llegar a ser sumamente crítico. Sí, sí, es crítico, positivo o negativo, pues ya dependerá de la personalidad de ese escorpión. Recordemos que una cosa es el zodíaco, y otra muy diferente, la manera en la que crecemos, de qué es, de lo que nos nutrimos, qué valores nos dan. Así que puede haber escorpiones muy tranquilos, y puede haber escorpiones que pueden llegar a ser unos verdaderos diablos. Déjenme decirles, mis ángeles, que así como los humanos del signo escorpión, los animalitos estos que nos acompañan en la naturaleza, los escorpioncitos, los alacranes, difícilmente molestan a otros. Ellos no pican por picar, ni son agresivos por naturaleza, ellos están debajo de su piedra, o de algún montón de hojas, no molestan a nadie, están ahí tranquilitos. Salvo cuando cazan, claro está. Pero si llega alguien y les levanta la piedrita y los quiere pisar, aquí sí cuidadito, porque son vengativos, son tenaces, son mordaces al momento de criticar, como no tienen una idea. Escorpión, al igual que otros signos de los que hablaremos más adelante, o construye por la palabra, o destruye con la palabra, Tienen ojo muy crítico y analizan todo lo que les están diciendo, así que cuando tienen que lastimar, saben muy bien cómo y dónde hacerlo. Observen a un escorpión cuando hablan con ellos, siempre que les están diciendo algo, ellos tienen cara de, ¿de verdad me estarás diciendo la verdad? ¿Será que eso que estás diciendo realmente lo hiciste? Ya son desconfiados por naturaleza, así es de que analizan todo lo que les decimos. Tienen muy buena memoria, así que se reservan muchas cosas, por si las llegan a necesitar, aún siendo familia o amigos. Y no, 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 ¿cuál miedo? Pues si nadie les va a hacer nada, no pasa nada. Acuérdense que el escorpión tiene su aguijón. Pero escorpión al igual que sus hermanos cáncer y piscis, pues ¿qué creen? Ellos tampoco toleran bien las críticas, ¿eh? Cuando se critica escorpión, ellos se sienten sumamente heridos. Y más si la crítica viene con mala leche o es una crítica destructiva, aquí sí, mis angelitos, agárrense, porque con mayor facilidad se va a sentir herido el escorpión y son cabezotas como no tienen la idea. Ellos jamás van a reconocer la crítica, ¿eh? Así sea cierto lo que les están diciendo, así sea que se los puedan probar, siempre van a decir no es así. Por otro lado, déjenme decirles que la burla jamás la perdonan. Un escorpión al que se le critica delante de otras personas y la gente se burla de ellos, agárrense, mis ángeles, porque aquí sí que ya sacaron su boletote. Sí, sí, también a la tierra de nunca jamás, a donde los manda el cangrejito, por cierto. Y no se crean que se van a encontrar con Peter Pan, ¿eh? Lo más seguro es que se encuentren con la peor versión del Capitán Garfield. Y de eso tengan la seguridad de que se encargan muy bien estos hermanitos del agua, tanto escorpión como cáncer y piscis, agárrense, porque cuando nos mandan a la tierra de nunca jamás, es feo. Pero de los tres hermanitos del agua, el que va a ir a la cabeza gritando venganza, sin duda va a ser escorpión. Así que cuidado con los escorpiones. ¿Pero entonces qué? ¿Critican o son criticados? Pues miren, mis ángelitos, yo aquí concluiría escorpión diciendo que no solo son criticados, son calumniados. La mayoría de las veces, por cierto, ¿eh? Pero escorpión no es mudito. Así que también se defiende y se defiende muy bien. Critican y son durísimos como jueces. Así que si critican a escorpión, esperen ser criticados por escorpión. Porque escorpión la crítica, de eso nada no le gusta. Y si tú que me estás oyendo en este momento, eres un escorpión, déjame en la cajita de comentarios cómo te tomas tú la crítica. ¿Tú criticas o eres criticado? Platícanos. Y llegamos al tercer hermanito del agua. Creo que de Piscis podríamos decir que son los más dulces, los más comprensivos, los más humanos. Ay, Dios, pues creo que casi, casi les están saliendo alitas a los Piscis que me están oyendo. Ya los veo con sus caritas de sí, sí, abuelita, yo soy bien bonito, yo soy bien bonita. Yo soy a lo mejor, abuelita. Pues no, mis angelitos. Aquí va a depender de quién se trate. Si quieren a las personas, pues tratarán de ser muy buenitos y muy pacientes. Pero yo siempre lo digo en el horóscopo. Y también en otros videos que tengo aquí en este canal, que si bien es cierto que son seres adorables por la buena, ya saben, hermosos y brillantes pecesitos dorados, todos gorditos y bonitos ellos, pero por la mala, ¿qué película de tiburón y ocho cuartos? Megalodonte, diría yo. Sí, sí, mis ángeles, se vuelven seres totalmente diferentes, pero eso sí, respiren tranquilos, porque hay que esforzarse muchísimo para lograr que Piscis nos quiera hacer daño, nos quiera decir una grosería o nos quiera perjudicar. La naturaleza de Piscis definitivamente es tranquila, pero tienen también un límite y cuando llegamos a ese límite, que Dios los ampare. Ahora bien, critican o los critican a estos hermosos pececitos. ¡Ay, mis ángeles! Pues yo diría que Piscis en ocasiones se meten muchísimos problemas, porque de repente se quedan a escuchar los comentarios que hacen otros en relación a personas, amigos, etc. Y como a Piscis no le gustan los problemas, pues no tienen el valor de decir, ¿sabes qué? No me interesa. Yo en este momento me voy porque no me quiero meter en problemas. ¿Por qué es esto? Porque a Piscis le interesa más el sufrimiento de otros que el suyo propio. Entonces, ¿cómo creen que van a hacer sentir mal a alguien? Está mal lo que está haciendo, pero no, luego capaz de que les dicen que está mal y luego se enojan o se ponen tristes. No, no, no. Aquí el problema con Piscis es que ellos se hacen querer, pero también quieren mucho a la gente. Ahora sí que Piscis cuando te dice que te quiere es un te quiero muy, pero muy sincero. Así que cuando llegamos y criticamos a Piscis, pues ya se imaginarán cómo se ponen de tristes. Cuando criticamos nosotros a Piscis inmediatamente Piscis va a correr a buscar el por qué. ¿Por qué le estamos nosotros diciendo una cosa así? ¿Cómo es posible? ¿Por qué una persona que ellos quieren que ellos protegen habla mal de ellos? Si Piscis no lo haría. Los Piscianos se sienten muy lastimados sobre todo cuando son criticados por personas que ellos aman o estiman. Piscis creo yo que es un signo bastante leal y ellos lo que hacen es que idealizan a las personas que aman. Ellos a las personas que aman no les ven los defectos porque son perfectos por algo los quieren que caray y en el caso de que les vean los defectos igual ellos siempre van a tratar de que no se note para que para no incomodar a esa persona ¿Por qué? Porque la aman y ustedes dirán ¡Ay! Ternuritas abuela así que entonces podemos brincar arriba de ellos y no pasa nada podemos criticarlos con confianza ¡Ay! ¡Qué ternuritas! Pues ustedes que dijeron ya agarramos de cochecito a Piscis pues no mis angelitos a Piscis si lo criticamos ya sacamos boleto mis angelitos sí sí o que creían que este era diferente a sus hermanitos cáncer y escorpión no 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 nada de eso Piscis también les va a quitar los privilegios y a partir del momento que le critiquen y le duela a Piscis están fuera de su vida y de su lista de amigos y por supuesto de sus regalos de navidad de los de cumpleaños de todo ahora si tienen una gran cruz roja en la frente que dice tache erradicado por mala gente y ustedes estarán pensando ay lo puedo criticar y luego se lo olvida pues no depende quien me los critique fíjense que Piscis no olvida así que ni se desgasten en rogarles o querer arreglar la situación no esperen de ninguna manera que Piscis salga a querer vengarse a criticar y a calumniar o bien que responda de la misma manera tratando de herir de lastimar es que lo lastimaron porque Piscis definitivamente no es de pleito lo más seguro es que se aleje pero si lo hieres si lo cansas demasiado terminarás en una red de pescador y que Dios Padre te ayude porque también ellos saben criticar madre madre mía y saben meterte en cada lío que ni te imaginas porque ellos son buenos y tú eres malo así que lo que dice Piscis generalmente le creen y no sabes lo difícil que sería salir de un problema con estos preciosos peces por supuesto mis ángeles si los buscan porque de otra manera es muy difícil que un Piscis nos persiga o se quiera vengar de nosotros y les recuerdo que como Piscis es bueno y le cae bien a casi todo el mundo pues nadie pensaría que ellos son capaces de hacer algo malo de calumniar de intrigar o mucho menos hablar mal de ti así que no te extrañe aunque estés diciendo la verdad que te digan que víbora eres mira que criticar y hablar mal del dulce Piscis hasta crees que te vamos a creer víbora ponzoñosa y Piscis estará por ahí en un rinconcito con carita de santo diciéndote que malo eres o que mala eres como eres capaz de hacerme tanto daño y es malo por esto Piscis no señores ustedes lo molestaron primero él no se mete con nadie pero si se meten con Piscis pues más vale que saquen muy bien sus cuentas así que como verán mis angelitos los tres hermanitos del agua tienen lo suyo no hay a cual irle así que si andamos pensando en criticar a uno de los hermanitos del agua pues mis angelitos hay que tomar muy en cuenta lo que les acabo de platicar con ellos con cuidadito porque acuérdense que son súper emocionales no los criticamos y nos ahorramos muchísimos problemas a piscis hay que decirle lo bonito lo maravilloso lo hermoso que son pero de crítica nada porque si no te gusta como es pues órale a volar paloma blanca porque si criticamos nosotros a un piscis las cosas jamás van a salir bien aunque claro está que las reacciones de nuestro piscis pues va a depender muchísimo de qué tan intensa sea la persona y cuál haya sido el problema pero de que no se van de rositas eso se los garantizo lo único que cambia con piscis a diferencia de sus hermanos cáncer y escorpión es que si el pececito te quita el boleto dorado ellos definitivamente no van a volver a confiar en ti si los desilusionas así de sencillo criticarlos pues yo creo que te lo podrían aceptar al igual que un leo en privado y a voz bajita pero si lo criticas y esa crítica hace que otros lo critiquen o lo juzguen o como en el caso de su hermano escorpión que de repente con tu crítica que se te ocurrió darle en público logras que otros se burlen de ellos aquí sí que tienes muchísimos problemas ¿por qué? porque estos tres hermanitos entran por el lado de las emociones así que lo más seguro es que tú termines siendo la víctima y los hermanitos del agua cáncer escorpión y piscis las dulces personas que fueron abusadas por una persona malvada es decir un villanazo o una villanaza ¿quién? pues tú ¿quién más? y de los tres hermanitos yo creo que el que pudiera ser más peligroso es justamente piscis ¿por qué? porque tiene credibilidad porque son buenos y no les gustan los problemas entonces si vamos a criticar a piscis a mordernos la lengüita ya no olvidar que si los criticamos ellos también nos van a criticar a nosotros pero bueno mis ángeles hasta aquí nos quedamos con los signos de agua mi consejo no hay que meternos con los hermanitos del agua porque los tres el mayor o menor intensidad hacen muchísimo daño con sus palabras sobre todo una vez que se sienten lastimados heridos o que están molestos al dejarse llevar por sus emociones en el momento ellos no piensan absolutamente en nada simple y sencillamente se dejan llevar por sus emociones y esto jamás resulta agradable para aquel que van a criticar así es que si vamos a criticarlos cuidadito de los signos de agua ya hemos hablado muchas veces en este canal ellos pueden sentirte no solamente absorben tus emociones también te pueden sentir así que son muy certeros al momento de herirnos en el mejor de los casos te erradican de su vida si no te vuelven a hablar pero en el peor se vengan de ti y te van a pasar la factura cuando más cómodo y tranquilo estés pero bueno mis angelitos creo que ya los asusté con los signos de agua pero no hombre es como lo decía Juan Gabriel mis ángeles por la buena son muy buenos pero por la mala son muy malos como toda la gente si tratamos bien a alguien no podemos esperar que nos traten mal pero los tres signos de agua sin duda critican y son criticados y si son calumneados ahí les encargo que se encomienden a Dios y si si yo sé que muchos de ustedes ahorita están pensando pero abuela los signos de agua son bien llorones luego lloran no si son buenas personas no se confíen yo sé lo que les digo pero bueno mis angelitos yo de los signos de agua cuéntenme en la caja de comentarios si ustedes critican o son criticados si son signos de agua cómo reaccionan a la crítica qué tan cercana me quedé o qué tan alejada estoy mis ángeles yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video ya se la saben mis ángeles si les gustó el video regálenme un like para ustedes son totalmente gratis pero a mí me ayudan lo que no se imagina y bueno mis ángeles si quieren ayudar a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal y quieren una abuela súper mal quedada pues suscríbanse a mi canal mis ángeles que generalmente les quedo mal pero de que se divierten se divierten ahí le dan en suscribir bendiciones mis angelitos cuídense mucho les mando un beso bendiciones me